Aquí estamos, vamos a hacer un programa muy especial con Juan Manuel Ruiz, que es el gerente del CIEP, y Daría Romeno, que es la presidenta. ¿Qué es el CIEP? Ahora lo contáis, ¿no? Ahora os lo contamos. Empezamos, ¿os parece? Es que hace un aire y un frío que lo vamos a meter para dentro correcto. Vengan con nosotros, vengan con nosotros. Pues aquí estamos, vamos a empezar. Nos quitamos las mascarillas, que estamos separaditas, ¿os parece? Yo voy a hacer, yo siempre menciono a mi amigo Antonio Ortega, que es, oye, suena de la puerta. Daría Romero, encantada. Juan Manuel Ruiz, encantado. Os doy una rondita. Esto ya hay que acostumbrarse de por vida. O al menos eso dice el médico este cavada. Que pase pronto. Pero bueno, es lo que hay. Oye, contadme, ¿qué es el CIEP? Una comarca con miles de estrellas. Es un buen principio, ¿no? Es una comarca maravillosa. ¿Qué queréis que os contemos? Las bondades de nuestra tierra, las posibilidades que tiene. Pues nada, habéis venido al sitio correcto. Pero esto es el centro empresarial. De iniciativas empresariales y turísticas. De los pedroches. De los pedroches somos una asociación formada por empresarios ligados al turismo rural, también con empresas agroalimentarias, con la denominación de origen, y forman parte también las instituciones de la comarca. O sea que representamos a un espectro amplio de gente interesada en el desarrollo del turismo. Y bueno, nuestra labor principal sobre todo es hacer de interlocutor entre nuestras propias empresas, nuestras propias instituciones, con las instituciones de Córdoba Capital, a nivel también autonómico y nacional. Entonces un poco somos esa entidad que hace falta siempre de los territorios que conecten la parte privada con la parte pública y que vayan de la mano y se desarrollen planes conjuntos y actividades conjuntas entre todas las entidades. Es que los pedroches, lo hablábamos antes al empezar y nosotros que vivimos aquí ya y lo conocemos desde hace tiempo, es la gran desconocida de España. No sé si eso es bueno o malo, porque la vamos a liar y se va a llenar. Pero yo creo que eso es bueno para todos, para el visitante que va a venir, tanto el nacional como el internacional. Este campo de golf es una delicia que no se puede dejar atrás, pero también para el tema empresarial, que yo creo que a día de hoy todavía no hay suficientes hoteles, suficientes restaurantes y debería crecer. Bueno, es una opinión mía, no de vosotros. Sí, debería crecer. Lo que pasa es que, bueno, como bien hemos hablado antes, esta es una comarca que desde el siglo XVIII se quedó muy aislada, pero aquí pasaba el camino real entre Toledo, Madrid, Toledo, Córdoba, justo prácticamente en el 90% del recorrido que hace la línea de Aves. O sea, que era el camino recto. Carlos III decidió repoblar una zona de Andalucía, la Carlota, la Carolina, Posadas, toda esa zona muy extensa, y entonces dirigió el camino por Despeñaperros. Con lo que nosotros nos quedamos muy aislados en una zona. Sí, es que la historia explica muchas cosas de la actualidad. Entonces nos quedamos muy aislados, eso produjo muchísimos problemas, pero también, por otra parte, hemos llegado a día de hoy, con una comarca intacta, maravillosa en la naturaleza, con un producto estrella como es el jamón de bellota ibérico. Tenemos también el mayor olivar de sierra, el mayor zona de producción de aceite ecológico de España, y por lo tanto de Europa. Y bueno, un montón de cosas que posiblemente habríamos perdido si hubiera habido mayor desarrollo. La arquitectura es una arquitectura muy influenciada por lo castellano, porque aquí confluían las cañadas reales de la Mesta. Entonces, bueno, pues todo eso explica lo que somos. Somos una parte de Andalucía, pero muy diferenciada de lo que es la Andalucía al sur del Guadalquivir. Nada que ver, yo creo. Nada que ver en la forma de ser, de hablar, de actuar, en nuestra arquitectura. Yo, por ejemplo, he encontrado casas exactamente con la misma estructura que nuestras casas antiguas en la provincia de Segovia. Aquí hay muchísima influencia de Segovia, de Zamora, de Soria, toda la zona por la que venían las cañadas reales. Y eso ha llegado al día de hoy, con lo cual estamos encantados. Este no es COVID, es el tabaco. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Contadme más cosas. ¿Qué es lo que se puede encontrar un visitante aquí? Que además estamos en la dehesa más grande de Europa, que es algo también desconocido. La dehesa continua. ¿Me lo contabais? ¿Me lo contabais? ¿Qué puede encontrar? Bueno, pues va a encontrar muchísimas cosas. Sobre todo, una de las cosas que más nos gusta destacar, aparte de nuestra naturaleza, que es obvio que se ve en cuanto se entra por la comarca, una de las cosas que destacamos siempre es el buen hacer de las personas que viven aquí. Las personas que no vienen de fuera siempre se sienten muy bien acogidas, muy queridas. Además, vosotros, la propia experiencia que venís de fuera también. Y luego, bueno, pues aparte de todo lo que es el sentido de las gentes que te van a acoger como si fuese alguien más de la familia, pues a nivel patrimonial pues tenemos lo que a mí me gusta muchas veces hablar de que tenemos muchos grandes números uno aquí en la comarca y que somos grandes desconocidos. Tenemos el Castillo de Sotomayor y Zúñiga en Velarcaza, con la torre del homenaje más alta de toda España. Fíjate. Que no es poco. Tenemos también en Velarcaza el convento Santa Clara de la Coluna, que es después de la mezquita de Córdoba, el monumento religioso, el artístico religioso más importante de toda la provincia. Es decir, estamos viendo que en un único municipio ya Velarcaza todo lo que tiene, más todo el patrimonio que suma a estos dos monumentos que son emblemáticos. En Hinojosa del Duque, pues tenemos, también es muy desconocido, pero tenemos uno de los municipios con mayor número de ermitas en toda la comarca y por ende también parte de la provincia. Cuenta, creo, si no recuerdo más, son 17 ermitas con una ruta de las ermitas. Una ruta gigantesca, además, que han sido una catedral, ¿no? Correcto. La catedral de la Sierra, la iglesia de San Juan Bautista. También contamos con algo que es espectacular, que la gente muchas veces no lo conoce, que es el Museo Etnológico y de Costumbres que tiene, en su actual oficina de turismo también, donde, bueno, pues era una antigua casa agraria, creo recordar, con unos 2.000 metros cuadrados, si no recuerdo mal el número. Y, bueno, pues va haciendo una recreación por las vivencias y las costumbres antiguas que teníamos en la comarca, donde es un museo que recrea muy bien por sus diferentes áreas. Y luego tiene una parte que se dedica también al Camino Mozarabe, la parte de arriba, que es muy recomendable su visita. Y luego ya por seguir, pues por la zona, seguimos viniendo a lo que es la grande ruta. Nosotros en la comarca nos gusta un poco dividirla en grandes rutas para poder de esa forma comercializar. Somos muchos, poquitos habitantes, pero mucho territorio. Entonces tenemos que articularlo de alguna forma. Entonces, esta parte, que es la que centramos un poco en el condado de Velarcaza, que suma Fuente de Alhancha y Vía Nueva Herduque también, bueno, pues en todos esos municipios tenemos también, aparte del patrimonio, tenemos la vía verde de Vía Nueva Herduque, una de las tramos de vía verde que era de los poquitos trozos... No lo sabía, no lo sabía. Pues de los poquitos trozos que nos queda aquí en la comarca, pues bueno, cuando se quitó el tren, cuando se dejó ya de utilizar, pues muchas de esas zonas se expropiaron, se vendieron, y aquí la gran mayoría tuvimos el problema de que se vendieron a parte privada, por lo que no hemos podido recuperar esa vía verde, pero aquí en Vía Nueva Herduque sí hay un trocito, no sé si eran 14 o 16 kilómetros, no recuerdo muy bien, de vía verde, que además está espectacular porque une con la parte que une de la del Guadiato, y es una zona espectacular para hacerlo, pues tanto en familia, en bicicleta, andando con ruta de caballo, además tenemos empresas en esta zona, pues que se dedican a prestarte todos estos servicios, por lo que es un sitio magnífico para venir a estar un fin de semana y centrarnos, por ejemplo, en la ruta del Condado de Belarcaza. Luego la siguiente ruta, pues tenemos la ruta del Señor de Santa Eufemia, la ruta del Ibérico, que se centra a los pueblos más centrales, y luego de otra, pues tenemos diferentes zonas, el Camino Mozárabe de Santiago, te podría estar contando seguramente muchas más cosas. ¿Recuerda la canción de aquí no hay playa de Madrid? Aquí sí hay playa. Claro, correcto. Aquí tenemos desde hace un par de añitos quizás que se inauguró, perdón, dos añitos o tres, pues tenemos la playa de La Colada, en la zona recreativa de La Colada, un entorno maravilloso, donde además tiene un sitio allí donde puedes tomar, pues degustar comida típica de aquí de la comarca, un sitio que es espectacular, la zona recreativa, y luego está complementado además con multiaventuras para los niños, con diferentes actividades, completamente adaptado también para personas con discapacidad. Se pueden hacer también actividades, tenemos empresas que se dedican a actividades acuáticas, como Kaya y todo esto. Tenemos también una red de miradores que se construyeron por parte de la Mancomea Municipio en todas las localidades de miradores Starline. Ahí en La Colada tenemos también unos muy bonitos, donde puedes hacer un completo de ir todo el día, estar en la playa, disfrutar, almorzar, estar por la tarde. Yo siempre les recomiendo tomar un café o una copa en esa terraza, besos, atardeceres en La Colada, que son espectaculares, a los que nos gusta la fotografía. Y luego terminas con una observación astronómica en el observatorio que lo tienes a 100 metros de donde está la playa. Es decir, tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Ahora nos hemos centrado en el viso, antes hoy estábamos hablando de Velarcaz y Nojosa, de Santo Fe y más podríamos contar también muchísimo. Son 17 municipios con muchísimo encanto. Tiene, 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 mucho. Claro, pues como pueblo en Dos Torres tenemos, a nivel patrimonial, una maravilla de municipios. Como decía, daría esa influencia castellana en el municipio donde más la tenemos. El Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular es maravilloso. Es decir, es recomendable que hay que visitar los pueblos, siempre decimos lo mismo, sin prisa. Es decir, coger un par de pueblos por día y venir a pasar cuatro o cinco días, que es fantástico la comarca. Es curioso porque hicimos en el Centro de Arquitectura Popular, hicimos un programa con José Luis Perea, que es de Nojosa y es el secretario general de ATA y es un amigo personal. Y no lo conocía. O sea, un hombre de los pedroches que no lo conocía. Es sorprendente. Es igual que esto. Estamos hablando del Starlight, que en Menorca produce un turismo específico. Sí, sí. Y aquí no se conoce el tema del Starlight, lo genial que puede significar esto de cara al turismo y a los habitantes. Sí, es un poco el gran desconocido. También hay que conocer un poco el... No, pero seguimos. Es que nos está marcando mi mujer el tiempo. Pero aquí se sigue. También es un poco el gran desconocido, pero también un poco el por qué y el cómo se hizo. Hay que entender un poco la filosofía de este proyecto y el por qué es menos conocido. Es verdad que este proyecto en la mayoría de los sitios arranca desde grandes instituciones que subvencionan la... Sí, claro. Bueno, al conseguir la certificación y luego la promoción. Nosotros aquí lo hicimos un poco casi al contrario. Salió desde la parte empresarial con el apoyo de instituciones como Mancomunidad, Diputación. Entonces ha ido creciendo poquito a poco. De hecho, ahora creemos que este es el año que... Iba a ser el año pasado, pero por las circunstancias... Bueno, no, no, ok. Pero estamos ya para este año donde se está trabajando. Ya hemos tenido reuniones, pues, tanto Conjunto Andalucía, se está trabajando con la Diputación de Córdoba también, con la Mancomunidad, para que el proyecto tenemos que renovar ahora y realmente ya arranque, arranque con esa promoción que realmente necesita el proyecto. Hemos tenido cuatro años un poco, pues, para ir viendo qué había que hacer. También este año ya vamos a poner la certificación del destino turístico. Tenemos la reserva. Ya este año estamos preparando todo para también conseguir la certificación de destino. Y una vez que tengamos ese destino es cuando ya realmente despegaremos con una promoción muy interesante y creemos que puede ser uno de los grandes proyectos de la comarca. Y es muy importante decir que en cada pueblo hay un espacio habilitado como mirador para que la gente pueda venir con su equipo, montarlo con electricidad, enchufes en lugares muy particulares donde no hay contaminación. Eso es una cosa que nosotros nos planteamos cuando se planteó pedir la certificación Starlight. En otras zonas, en otros territorios, pues, se iban a lo alto de un monte perdido y, claro, ahí se consiguen buenas mediciones. Entonces, nosotros, sabiendo que nuestra comarca tiene un cielo extraordinario de lo mejor que existe en España, lo que hicimos fue unirlo a lugares de interés, ¿no?, para aprovechar la sinergia y promocionar ambas cosas y hacerlo, además, accesible a toda la gente de la comarca en lugares escogidos. Entonces, hicimos las mediciones de este a oeste de la comarca y distribuimos los puntos de medición por toda la comarca. Luego, con apoyo de Diputación y la Mancomunidad, se han instalado los miradores en cada pueblo. Por ejemplo, antes hablábamos de la colada y ese es extraordinario porque se ve el cielo reflejado en el agua. Es una cosa increíble, la gente se queda a cabo de verlo. Y esa ha sido nuestra historia. Nosotros sabemos que vamos por detrás de muchísimas otras zonas porque recibimos menos apoyo del que deberíamos. Pero, bueno, también de eso estamos acostumbrados. Desde la época esta que te contaba de Carlos III, nos las hemos arreglado por nosotros mismos y hemos sobrevivido. Y en esto vamos más lentos, pero yo estoy convencida de que vamos con el paso más asegurado. Porque aquí la gente está implicada. No es un mirador perdido allí que hay que ir con un GPS para poderlo... No, está cerquita, está fácil. Aquí vienen gente a observar el cielo de Centro Europa. Mandan las furgonetas con los equipos. Ellos vienen en avión cómodamente y se encuentran el equipo aquí cuando han llegado. Bueno, otra cosa que tenemos que comentar es que contamos con una estación en la línea del AVE. Eso lo vamos a comentar, pero ahora. Es un momento porque vamos a acabar la primera parte. Sí, sí, os contaremos. Porque tengo a mi mujer en la oreja diciéndome que tenemos que contar. Pero antes de ello voy a recordarles tres cosas. Golfi, que debe salir de ahora de aquí, de las estrellas, yo creo. ¿De dónde debe salir? Suscríbanse, que ya cada vez somos más. Somos 180.000 seguidores en redes sociales gracias a ustedes. Segundo, recuerden que estamos en una campaña de publicidad. Y ahora, además, iniciamos programas con unos personajes súper famosos, virales y conocidos aquí en Los Pedroches, en el campo de Atalaya, en Estepona, en Cádiz, en Julio, en Madrid y en Sevilla. Esos no se los pueden perder, porque les merece la pena. Y veanme los consejos que comemos. De vez en cuando, jamón ibérico, porque aquí está baratito, hay que decirlo. Gracias a ustedes. Síganme, ahora volvemos inmediato y hablamos de lo que estaba comentando Daría del AVE, porque es imprescindible también conocerlo. Ahora volvemos. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com, y además con presupuestos gratuitos. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. ¿Estás escuchando el español? ¿Estás escuchando el español? ¿Estás escuchando? ¿A que sí, verdad? ¿Y el coaching con el radio de televisión? ¿Estás escuchando así? Perfecto, muy bien. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching con el radio de televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfi. Gracias, hasta luego, chao. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Segunda parte. Aquí estamos y habíamos dejado el tema pendiente del AVE, pero luego tú entre medias de la primera y la segunda has contado un montón de cosas. Tú ya verás si nos quieres contar. Cuéntame el tema del AVE, contadme el tema del AVE. Bueno, el AVE ha sido una conquista de los ciudadanos de toda la comarca. La idea de reclamar que se abriera esa estación, que ya estuvo hecha en el año 92, partió de esta casa. Yo lo propuse, sí, sí, en el año finales de 2006, en una junta general dije que teníamos una estación del AVE aquí en la comarca, que nos la debían porque hicieron un destrozo enorme de norte a sur de la comarca. En la vía del AVE se tragó millones de encinas y miles de hectáreas. Entonces dijimos que había que reclamarlo. Y bueno, nos pusimos a ello, hicimos una campaña, nos reunimos con todos los alcaldes, movilizamos a toda la comarca. Y después de muchos esfuerzos, muchas manifestaciones, muchas movidas, conseguimos que se reactivara la estación. La tuvieron que adaptar a algunas cosas y tal, y remozar el edificio que había, y hacer uno nuevo, pero empezó a funcionar en el año 2014. Muy reciente. Sí. Siete años después de empezar la lucha por ello. Creemos que eso es un hito importantísimo, puesto que es muy fácil llegar desde cualquiera de los aeropuertos que nos circundan, o un poco más de una hora cuarenta minutos desde Madrid, una hora desde Málaga, en fin, muy, una conexión como no tienen muchos territorios. Entonces eso creemos que nos puede dar un empuje importante. Necesitamos que nos pongan más trenes, que también es una reclamación que estamos llevando a cabo desde hace tiempo. Pero bueno, en Villanueva de Córdoba, ¿verdad? Está en Villanueva de Córdoba, sí, lo más próximo es por donde iba la estación del AVE. Está en medio del campo, la gente dice, bueno, está en medio del campo, pero vaya campo, ¿no? En medio de la dehesa, que cuando la gente baja del tren se queda asombrada de ver el paraje tan bonito, ¿no? En plena dehesa, un espectáculo. Necesitamos más trenes, pero bueno, estamos en ello, no vamos a dejar pasar lo mismo que conseguimos que la abrieran, vamos a conseguir que haya una dotación suficiente de trenes. Bueno, eso es una manera muy buena de comunicarse, y además es muy importante incluso para el tema del golf, pero eso ya lo hablamos luego en la tercera plática. Sí, sí. Cuéntame más cosas. Bueno, pues como bien decía Daría, el tema del tren es importantísimo, estamos teniendo cada vez más grupos y más agencias que trabajan en Madrid, en Barcelona, donde nos están derivando, bueno, pues manda a los turistas, los turistas llegan a la estación, allí se les recoge, se les pone un coche, normalmente lo hacemos casi siempre con un taxi a la demanda, donde el turista además va a tener ese coche durante dos o tres días, entonces bueno, lo recogen de la estación, se les lleva al hotel, dejan las madridas de las cosas, y ya empezamos a orquestarle un recorrido por la comarca. En la primera parte os comentaba un poco la parte más del condado de la Arcaza, en otro día pues normalmente nos centramos más en lo que es vivir la dehesa, la ruta del ibérico, que conozcan una finca ganadera, que conozcan el cerdo, todo el proceso de cría del cerdo, luego se les lleva, una vez que ya han conocido todo ese proceso, se les lleva a un secadero de jamones, para que conozcan un poco pues todo el proceso de curación del jamón, evidentemente allí lo mejor también es que prueben ese producto, a nosotros hay una cosa que nos encanta, y es que cuando hemos estado todas las mañanas en la finca, conociendo la cría del cerdo, cuando llegan al secadero conocen todo el proceso de curación, cuando luego ya a las doce, doce y media, que es la hora que va apeteciendo además, y ya les ponen esa degustación de jamón, siempre nos quedamos con una cosa, yo cuando la persona prueba el jamón, le pones un plato de jamón, y cuando lo pruebas te dicen, pues me parece hasta barato este producto, es cuando nos da esa alegría, esa satisfacción de que dice, esta persona ha entendido que se está comiendo, que no es ni más ni menos, ni mejor ni peor, es decir, es el producto que necesita pues sus 36 meses de curación, que se necesita sus 18 meses en el campo, y que cuando lo lleva, se lo lleva a la boca dice, pues ahora entiendo por qué el jamón vale lo que vale, pero este jamón me parece hasta barato, ahora mismo un plato de jamón, de 18 o 20 euros de lo mejor, y te puede resultar barato, porque te estás comiendo una de las grandes delicateses a nivel mundial, entonces cuando la persona te dice eso, es cuando realmente dice, hemos cumplido nuestro objetivo, que es que conozca realmente nuestra materia prima, que conozca cómo lo hacemos, de la forma artesanal que se produce este jamón, que simplemente es diferente a otro tipo de jamones, entonces hay que darle el valor que tiene, y con eso pues nos parece una maravilla, luego normalmente esa visita la complementamos por la tarde, no nos podemos olvidar pues con Pedroche, hablábamos antes de dos torres que tienen mucho patrimonio, Pedroche su torre, el poder subir a la torre, el centro de interpretación de la sedevilla, que era lo que comentaba Daría antes de hablar de los piostros, también lo complementamos pues con visitar el Parque Natural Sierra Cardeño y Montoro, donde bueno pues tenemos el Ardea del Cerezo, que es un sitio espectacular en el corazón del parque, tenemos diferentes rutas de senderismo por la zona, luego tenemos pues también hay una comida, 3.000 kilómetros de caminos perfectamente delimitados, 3.000, más de 3.000 kilómetros de caminos, donde bueno pues nos dan mucho juego, pues para hacer actividades de mountain bike, actividades de ruta a caballo, tenemos empresas que se dedican ya pues, tanto a hacer una ruta a caballo, como a hacerlo también en carreta, porque hay veces que tenemos, pues que dentro del grupo que viene la familia, pues los niños prefieren que vayan en el coche de caballo, pero a lo mejor los padres, pues prefieren ir montando caballos al lado, entonces son actividades que normalmente se hacen en familia, con grupos de amigos, y donde bueno pues tenemos unos entornos maravillosos, luego tenemos otro entorno como es la Sierra de Santo Femia, que se está poniendo ahora en valor, ya no aparte solo del valor paisajístico que tiene, que es impresionante y a nivel de fauna y ave, pero también se está poniendo pues el tema de la escalada, se está trabajando ahí ya, es decir, tenemos muchísimas cosas, muchos municipios, conquista en un poquito de los más pequeñitos que tenemos, con unas rutas maravillosas, con un entorno muy bonito, Torrecampo igual, cuando hablábamos comentábamos un poco fuera de cámara, otra de la parte esta de las romerías, pues Torrecampo por ejemplo, tiene una de las romerías espectaculares, de la Virgen de Vereda, que unido pues con la alcantarilla de Velarcaza, y con muchas otras, es decir, en todos los municipios tenemos grandes recursos, y grandes fiestas que no nos podemos olvidar, y lo cual nos da mucho juego, para definir a ese turista, qué quiere hacer, es decir, nosotros aquí nos gusta, desde el Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas, hacemos siempre toda la medida, siempre me dice muchas veces, no tenéis paquetes turísticos establecidos como tal, no es que tengamos, tenemos tres, cuatro bases hechas, pero el resto lo hacemos personalizado al cliente, es decir, hay clientes que quieren, pues la ruta del ibérico, con paseo a caballo, otros prefieren los callas, otros prefieren estarla ahí, o simplemente pasear, o descubrir municipios, o te apetece por la mañana estar ahí, por la tarde, por una actividad cultural, en el Teatro del Silo de Pozo Blanco, que bueno, pues tiene siempre una programación muy buena, es decir, al final lo vamos complementando, o con el centro termal que tenemos aquí al lado, y que además conocéis personalmente, que es una maravilla, es decir, al final no podemos hacer, o tenemos que hacer 50 paquetes turísticos, lo cual nos volvería a locos para poder gestionarlo bien, al final lo que decidimos es hacerlo personalizado, cada cliente que viene nos llama, y en función de sus características, de sus necesidades, y lo que le apetece hacer, pues descuadramos una cosa u otra. Aquí hay una ruta que no he mencionado, que es una palabra de aquí, del lugar, que es parcería, la ruta de la parcería, yo creo que es la mejor que hay, aquí se toman unas tapas de maravilla, ¿verdad? En cualquier sitio, es irse de tapas, o tomar tapas, o crear una jueguecita con tapas, ¿no? Sí, sí, y eso es solo de aquí. Sí, la verdad que yo creo que es una quizás de las cosas que además a la gente más le gusta, que es un poco, en cada municipio se llama una forma, por supuesto que se puede llamar a parcería, en otro sitio simplemente pues irte de cerveza, pero la verdad que tenemos unos productos envidios, voy a decir, tenemos un jamón ibérico, tenemos un cordero de los pedroches, que es una maravilla, los quesos de aquí también de la comarca, es decir, tenemos muchos productos que al final dan mucho juego, dan juego pues para disfrutar una gastronomía, si te quieres sentar en un restaurante, hacer una comida muy buena, pues tenemos un magnífico restaurante y puedes hacerlo, o puedes estar de tapeo, y estar por eso, es verdad que aquí nos gusta mucho, que es, pues estar bueno con los amigos, con la familia, estás tapeando, y vas cambiando de un sitio a otro, y la verdad que eso es, los grandes placeres que tenemos aquí, también la verdad, pues que al ser pueblecitos que están cercanos, o pueblecitos, o pueblos, podéis ir cambiando de un sitio a otro fácilmente, vas caminando si estás dentro del mismo municipio, es decir, esas cosas son las cosas que realmente, a la gente le gusta mucho, y hay un poco pues, esos beneficios que tenemos también dentro de, yo mencionaba lo de la parcería, porque no habíamos hablado de Pozo Blanco, yo entonces por lo menos le estoy largo, porque tiene menos cosas que ver, pero tiene mucha actividad lúdica, y también cultural, bueno, en Pozo Blanco tenemos, tenemos el campo de gol, ¿Tienes de Pozo Blanco? No, soy de Vienniva de Córdoba, pero estaremos desde el campo de gol, que es una maravilla, tiene el campo de gol municipal, y fiestas muy importantes, la Semana Santa, luego ahí está el club hípico, está el club de pesca también, y luego como decimos, pues bueno, tiene pedrique, que es una maravilla, que ya es una gran enamorada de pedrique, ese es otro tema que hay que poner en valor, y bueno, luego tenemos una oferta cultural en Vídea Vídea, también es verdad que Pozo Blanco, pues a lo mejor tiene a nivel patrimonio, pero comparado con otros municipios, pues a lo mejor no destaca tanto, pero sí es verdad que tiene otras cosas, que en otros municipios nos encontraremos, y que al final todos nuestros municipios, ninguno por sí solo, puede llenar una oferta turística, o puede conseguir una oferta turística plena, al final nos necesitamos todos, y la verdad que Pozo Blanco, pues es un sitio donde hay magníficos restaurantes, hoteles, está en el centro prácticamente casi también de la comarca, es decir, tenemos también una oferta cultural muy importante para ello, y es imprescindible, igual que el resto del municipio. Y fíjate, volviendo al tema del camino mozárabe a Santiago, hay un lugar que yo se lo he dicho al alcalde de Pozo Blanco, porque Pedrique es un monasterio, un lugar, es un sitio espectacular, lo tenéis que conocer, era un eremitorio donde había eremitas ya en el siglo XIV y XIII, y eso ha ido evolucionando, hay un lugar donde tenía su estudio Aurelio Teno, que era un escultor muy importante, una de las esculturas de la Expo, fue en la Expo, en Nueva York, donde se instaló una de sus esculturas y fue muy famoso, pues allí tenía su estudio, es un lugar que hay que verlo porque no es descritible, es decir, el monasterio de Pedrique. Bueno, vamos mañana a verlo, que es fin de semana. Entonces ese está en la ruta del camino mozárabe, y yo creo que sería el lugar de instalar ahí un sitio para que los peregrinos parasen, porque la ruta esta del camino es la más dura, hay que subir desde el nivel del Guadalquivir hasta aquí, que estamos a 700 y pico metros de altitud, y no hay ningún sitio de descanso, y ese sería un lugar extraordinario para unir a la oferta turística de los pedroches. Y lo que nosotros siempre insistimos es que cada pueblo, y para hacer esas rutas que comentaba Juanma, no se puede centrar en un solo pueblo, es que somos un pueblo, como dice Juanma, con 17 barrios. Eso es bonito. Cada lugar tiene una parte importante, el Parque Natural de Cardeña Montoro, en el extremo este de la comarca, pues es un parque natural con 38.000 hectáreas, donde hay linces, donde hay lobos, donde hay águilas, donde es la naturaleza explotando a cada minuto. Entonces esta comarca tiene tantas cosas interesantes que la tenemos que considerar un todo, no se puede aislar un pueblo ni otro, cada uno tiene cosas interesantísimas que pueden hacer las delicias de quien venga a vernos. La verdad que tenemos, terminando un poco con la parte de Pozo Pleno, que hay un par de rinces de ahí tan más, en Pozo Pleno, por ejemplo, también una de las cosas que tiene mucho tirón, ahora tenemos un grupito que lo estamos cerrando con eso, es también una parte, la casa que tiene, la parte de tenemos empresas dedicadas a organizaciones de eventos, de flamenco, de actividades, y entonces nos sirve muy bien de cumplimiento, como decíamos, para engrandecer esa oferta cultural que tenemos. Pozo Pleno no podemos olvidar esa Sierra del Olivar que comentaba Daría en la primera parte, que es una auténtica maravilla, una gran desconocida, pero es que luego tenemos otros municipios de los que no me quiero olvidar, cuando hablábamos de las romerías, por ejemplo, la Divina Pastora de Villararto, o el Mirador de Villararto, por ejemplo, que es una maravilla espectacular y es un sitio muy recomendable. La Virgen de la Alcantarilla, la romería. O el Guijo, que es uno de los municipios pequeñitos, que para nosotros fue un poco el emblema del Starlight, es uno de los municipios que primero adaptó toda su luminaria, posiblemente tenemos la mejor medición, posiblemente no, tenemos la mejor medición de la comarca de los pedroches, del cielo, pero me atrevería a decir una de las mejores de España y del mundo, es decir, allí hay unos valores impresionantes, con las muchas observaciones, es un cielo maravilloso, en un paraje como es el Soto, con un yacimiento arqueológico de época romana. Es decir, que es que no nos podemos olvidar ningún pueblo, espero no dejarnos ningún atraso de los 17, porque es que en cada municipio tenemos ese pequeño complemento que hace que la oferta sea una maravilla. Por ejemplo, Conquista... pero vamos a pasar a la tercera parte, ¿verdad? Y además tenemos Golf en Pozo Blanco, vénganse, ahí tienen un anuncio además del campo de Golf en Pozo Blanco que les merece la pena y donde vamos a empezar los programas. A lo mejor, como nunca sabemos si el programa que se ha grabado cuándo va a salir, porque tenemos tal mogollón por delante, igual ya hemos empezado, pero no creo. Empezamos programas con personajes famosos, no se los pierdan. Volvemos ahora mismo, quedaría la cortado, porque si no mi mujer me mata. Ahora, volvemos ahora mismo y no se pierdan los consejos, por favor, que son muy importantes y recuerden también que tienen que hablar conmigo para la publicidad, les va a merecer la pena. Volvemos ya. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de visión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años. Desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Os quiero decir algo, recordar una cosa, fábrica de mesas sillas, necesitáis mesas, necesitáis sillas para vuestra casa, para vuestro negocio, desde luego, en mesasillas.es lo vais a encontrar, las mejores mesas y las mejores sillas del mundo. Os tengo que recomendar algo, la mejor revista latinoamericana de golf y de muchas más cosas que podéis encontrar. Soy golfista es esa revista. ¿Cómo podéis conseguirla? En vuestro correo. Os vais a la página web de soygolfista.com.co y ahí os suscribís. Y de inmediato os van a llegar siempre las revistas todos los meses con los mejores articulistas de Latinoamérica, con la mejor información del mundo del golf, tanto de Latinoamérica como de todo el mundo y muchas más cosas. Ah, y también estoy yo con un artículo y me sale bien de vez en cuando. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores rayas sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, Mi Negocio Web se lo va a dar. No nos olviden, Mi Negocio Web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, te corra detrás de los tres, suscríbase a Coaching All Radio y Televisión, a Radio TV, a Televisión Golf, a, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos, tercera parte, no por lo menos importante, esta coletilla se ha quedado permanente en los programas cuando hay tercera parte y cuando hay segunda, porque va conmigo. Estábamos hablando de que hacia dónde vamos, el futuro, nos habíamos dejado uno de los pueblos que yo quiero más porque tiene un amigo personal que se llama Hilario Madrid, añora. Sí, bueno, dentro de ese recorrido que hemos hecho por toda la comarca de visitar, creo que lo he mencionado casi a todos o a todos y ahora recapitulando un poco, creo que me faltaba añora que, bueno, pues evidentemente es un municipio que es una maravilla, está justo pegado a Pozo Blanco y, bueno, pues donde hay que destacar, pues aparte sus casas de tira, todo el patrimonio que tiene, no nos podemos olvidar de las fiestas de las cruces que llevamos, pues como todo lo demás, igual que la Candelar y todo lo demás, que esto ya no hemos podido celebrarlo y un entorno que tiene que ver el Parque San Martín con alojamiento y con aulas de la naturaleza, aulas de la ganadería, ahora se está trabajando también con el tema de Starlight, es decir, es un municipio del que no nos podemos olvidar porque tiene unos recursos maravillosos y que, bueno, hay que invitar a todo el mundo a que venga a conocer los 17, porque... además hay un bacalao y unas gamas que estén estupendas, pero no lo voy a decir en el sitio, pero vosotros ya sabéis dónde digo, ¿a qué sitio? Contadme unas cosas, contadme unas cosas. Bueno, la gastronomía en la comarca está basada sobre todo en el ibérico, aquí somos una comarca ganadera de las más importantes de España, de ganado en extensivo, que eso es importantísimo, no hay muchas comarcas como esta donde las vacas estén a su aire en el campo y donde el cerdo ibérico se cría libre en montanera, esto da lugar a unas carnes maravillosas y sobre todo el jamón ibérico, el jamón de bellota ibérico 100%. Luego hay otras cosas, es como decíamos, la circonita y el brillante, pues hay cosas que están bien, que están buenas, pero el brillante es el brillante y es el jamón ibérico, el jamón de bellota 100% ibérico, en eso somos maestros, cada animal necesita el equivalente a un campo de fútbol y medio para dar calidad bellota, imaginaos lo que es eso, ¿no? Cuánto una finca tiene que tener el número exacto de animales y eso está controladísimo, la de O de los Pedroches es la que de Madrid para arriba tiene más prestigio, somos la última que llegó, la más exigente y la que certifica un jamón de mayor calidad, un animal, desde que el jamón se pone en el plato pasan tres años de curación y año y medio mínimo de crianza, o sea que imaginaos lo que eso significa, estamos al mismo nivel que el caviar, que el foie, que los alimentos top, de eso, también, bueno, pues dentro de lo que es la gastronomía de esta zona que es una mezcla de lo castellano como decíamos que impregna todo lo que es nuestra vida, pues está el lechón, el lechón frito, que... Es verdad, es uno de los más ricos de la ciudad. Sí, buenísimo, si lo probáis os va a encantar, hay una feria del lechón en Cardeña que tiene muchísimo éxito, viene y se pone el pueblo a tope, no cabe un garbanzón, lo hay en todos los pueblos, dentro de esa ruta de tapas el lechón frito es básico y bueno, muchísimos platos que son una maravilla y con los que la gente disfruta. Otra cosa que le encanta a la gente que viene de fuera pues son los peroles en el campo, un día de... se hace un arroz o se hace lechón frito o las fiestas de la matanza donde la gente participa y se vive de una manera impresionante lo que es... Bueno, somos una comarca que ha mantenido las tradiciones y yo creo que estamos absolutamente en línea con lo que la gente está recuperando y se está dando cuenta en este momento. Aquí no hay prisas, hay relax, hay una población que está muy bien distribuida a lo largo de toda la comarca, tenemos buenos restaurantes en todos los pueblos, hay sitios donde no llegan a nivel de restaurante pero son bares de tapas donde la gente disfruta como enanos y con platos que son una delicia. También un poco por complementar la parte de la gastronomía que decía Daría, no nos podemos tampoco olvidar un poco la gastronomía ligada a un sector que es muy importante para esta comarca también que es el sector cinegético. Toda la parte del turismo cinegético mueve muchísimo dinero en la comarca y también hay detrás una gastronomía ligada a la carne de monte que es espectacular. También no nos podemos olvidar del turismo onnitológico con el tema de las grullas que tenemos ahora que acabamos de pasar la época que también es una parte que hay que tener muy en cuenta a la hora de crear paquetes aquí en la comarca y un sector que es una parte que de hecho lo comentaba en otra reunión que es muy importante para la comarca y que está siendo un gran referente y un gran recurso está siendo toda la parte relacionada con la historia de la comarca pero la historia a nivel bélico a nivel de toda la historia que hay que recibir con una ruta que tenemos puesta en valor de la ruta de las trincheras las antiguas trincheras tenemos dos refugios el de Villanueva de Córdoba que es una espectacular porque es muy diferente a la mayoría de los refugios que existen tenemos otro en El Viso y es un sector una parte de los recursos que cada vez están teniendo más tirón también junto lo comentábamos también fuera de cámara la parte del tema de la minería también tiene un tirón muy importante ahora son esos pequeños complementos que hacen que la comarca tengamos muchísimos recursos muchísimas opciones y lo cual nos puede dar pues tener mucho para articular una buena oferta turística no nos podemos olvidar que además sé que esa parte a Daría le gusta y prefiero que la cuente a ella toda la parte de la repostería nuestra típica la influencia árabe que hay mucho de ella pero todavía eso es gorda mucho claro pero es algo que cuando la gente viene y prueba nuestros dulces típicos la verdad que se van maravillados de hecho cuando hacemos muchas veces actividades tardaditos siempre nos gusta ponerle con él en invierno ese chocolatito calentito con esa repostería nuestra típica que es una maravilla decía Orson Welles que un gramo de peso es un kilo de felicidad así que nosotros lo practicamos de todas maneras quiero deciros que esta comarca a pesar de que la alimentación ha estado siempre ligada al ibérico y se ha comido todo desde el rabo a las orejas incluido los torrenitos fritos que están de muerte pues es una de las que tienen mayor índice de longevidad de España aquí vas al cementerio y no hay una persona que noventa y tantos años ciento y algo no sé qué así o sea que todo eso lo da pues una vida muy activa en el campo trabajando las labores de la ganadería y la agricultura y una alimentación muy sana con el jamón ibérico y los torrenitos ibéricos por bandera y la morcilla como dirían y la morcilla y los dulces las reposterías de origen árabe clarísimamente aquí estuvimos dominados por los árabes durante muchísimos siglos y son dulces que parecen sacados de una bandeja de las que se encuentran en Marruecos dulces por ejemplo en Villanueva de Córdoba hay un dulce tradicional que era el que se da se hacía para las bodas que son rosquillas pero no rosquillas redonditas y no es como una especie de pimiento enorme que se levanta solo con harina tostada ajonjolí sésamo aceite de oliva y después se fríe y se rebozan en miel caliente y eso está de muerte es impresionante una especie de pestiño una variante de pestiño parece no es más densa como un poquito torcido sí no es un pestiño es otra cosa no hay yo pienso que en la provincia de Córdoba hay dos dulces que son uno que se hace en el sur que es un el cuajado que es en ¿cómo se llama? no me acuerdo pero vamos en Doña Mencía perdón en Doña Mencía y las rosquillas de Villanueva son espectaculares aparte de que hay otras cosas otras muchas cosas de repostería casera no hay aquí en Fuente la Lancha hay una feria del dulce casero y es muy bonito y muy muy didáctico ver cómo la gente hacía los dulces en sus casas las llevaba a hornear o las freía bueno mucha variedad y en el convento de Santa Clara las monjas hacen una repostería de muerte esa es una exquisita ¿Dónde está ese convento? En Belalcázar en Belalcázar en Belalcázar es un convento que hizo una mujer ¿Ah sí? Doña Elvira de Zúñiga en el siglo XIV que levantó la torre hizo el convento y bueno era una mandona extraordinaria porque todo lo que hizo fue una maravilla mi mujer no es abandonada simplemente nos está dando el requerimiento de que hay que acabar con indicaciones claves entonces si os parece volvemos a hablar con vosotros dentro de unos meses y nos contáis en verano por ejemplo la situación como van las cosas y volvéis a charlar con nosotros ¿os apetece? encantado perfectamente pues gracias a los dos por haber estado y estos señores esta señora y señor volverán pues muy pronto y a mí me tienen que aguantar dentro de dos o tres días y gracias por aguantarme volvemos hasta luego chao chao muchas gracias y que tal los torres bien ¿no? encantado es un pueblo tan divertido en febrero está la fiesta de la candelaria que es un espectáculo en la época de la montanera desde octubre hasta finales de febrero un espacio como un campo de fútbol en medio para dar esa camión para él solo para él solo o sea que tú imagínate una nave llena de pobres cochinos que no han visto el campo en su vida a un bicho que necesitas va a la manada ¿no? pero si una cinta tiene 500 hectáreas pues ya sabes los cochinos que puedes meter o sea que esa es la diferencia entre la calidad y lo que no es es como un brillante y una ¿cómo se llama lo que es brillante? una circonita circonita les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril descanso disfrute golf desde los pedroches un programa mensual doble de misión quincenal con personajes famosos unidos al periodismo los deportes la gastronomía los toros la política la empresa un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos los famosos pasarán tres días y dos noches en una zona generalmente entre semana juegan al golf cocinan charlan y cuentan sus vivencias profesionales personales deportivas realizando así un programa ante todo divertido muy divertido fomentando así el campo de golf de Cozorlanco la comarca de los pedroches y claro está los patrocinadores nosotros Puma 3 somos la productora de radio y televisión online en español de golf con mayor audiencia viralidad y éxito más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años desde distintos puntos de España y del mundo somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas a radio una radio online tres canales de youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en youtube 180.000 seguidores en redes sociales dos o tres programas semanales casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España primeras posiciones buscadores de 35 países sería un verdadero honor contar con su patrocinio junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar para más información por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos muchas gracias y un saludo yo también escucho watching golf radio y televisión pues yo también escucho como se dice watching golf radio y televisión es que no lo sé decir también para mí es coaching golf and television muy bueno amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir